Partidos políticos y candidaturas independientes en Coahuila Mientras que a nivel nacional tenemos siete partidos políticos PAN, PRI, PRD, PT, Verde, Movimiento Ciudadano y Morena a nivel estatal 11 y 7 son los partidos políticos y las candidaturas independientes actuales que se juegan el poder en el Estado conforme al Instituto Electoral de Coahuila, mejor conocido como el IEC A nivel nacional, acorde al Instituto Nacional Electoral, INE los partidos políticos son aquellos que cuentan con registro y tienen el derecho de participar en elecciones federales como lo son las diputaciones, las senadurías y la presidencia de la República Pero en el Estado, los partidos políticos abarcan diputaciones, ayuntamientos y gubernaturas mientras que las candidaturas independientes son las y los ciudadanos que se postulan para algún cargo de elección popular y no pertenecen a un partido político ¿Conoces los partidos políticos y las candidaturas independientes que existen en Coahuila? 1. PAN, el Partido Acción Nacional, Acción por México 2. PRI, el Partido Revolucionario Institucional o los llamados revolucionarios 3. PRD, el Partido de la Revolución Democrática, quien dice cambiar con las causas de la gente Actualmente, PRD y el PRI fungen en coalición 4. Verde o Partido Verde Ecologista de México, donde dicen que tu voz cuenta 5. PT, Partido del Trabajo y su legado del pueblo y para el pueblo 6. UDC, Unidad Democrática de Coahuila y el lema Mi Palabra es Coahuila 7. Movimiento Ciudadano, dicen trabajar por un México en paz, verde, justo e igualitario 8. Morena, La Esperanza de México 9. PES o Partido Solidario y su mención La Casa de Todos 10. RSP, Redes Sociales Progresistas y su reciente lema Hoy es tiempo de sanar la desigualdad de género 11. Fuerza México o como ellos se dicen La Fuerza que está cambiando la forma de hacer política Como candidatos y candidatas independientes, en Coahuila encontramos 1. A Frente Cívico Ciudadano, Independiente de Ciudad Acuña 2. Madero Independiente 3. Rescatemos Barras 4. Cone Independiente 5. Lorenzo Menera Sierra 6. Un San Pedro para Todos 7. Sí, San Pedro Como dato, en nuestro último proceso electoral 2021 Se eligieron a las y los integrantes de los 38 ayuntamientos de Coahuila, donde más de 1.302.000 votos fueron registrados por los cómputos municipales. De los votos, el PRI arrasó con más del 40% de la votación, mientras que UDC registró una votación de 0.49 y sí, San Pedro del 0.01%. Hashtag Ahora Política Un espacio de terminología y otros temas para que conozcas y te adentres en el mundo político ¿Y a ti, qué te gustaría saber la próxima semana?